Ya cambiaste, está de moda eso de cambiaste el nombre, Puff Daddy, Pee, Didi, Madonna, que le llaman Esther, tú Puerto Rock, ahora Pete Blades. Sí, Puerto Rock, más o menos el Pee es para Puerto Rock, más o menos la misma cosa, Pete Blades, o sea, González Nuevo 2005, y eso es lo que hay, el CD se llama Buen Provecho, varias canciones de reggaetón, tenemos a Don Dinero, a Baby Rasta en el remix, tremendo video que se está tocando por todos lados. Sí, vi que el video está tremendo de bueno, mira, ahí está viendo la portada del CD, Buen Provecho, entonces todo, esto es reggaetón completo, reggaetón todo. Sí, reggaetón y demasiado de, tú sabes, Tamania, nos hizo varios ritmos de Puerto Rico. Oye, el video está muy interesante, lo estuve viendo, ¿dónde lo filmaron y todo eso? Se grabó acá en Florida, en un aeropuerto acá y también una mansión, varios lugares, varios... Sí, mira, nos podrían haber llamado, podríamos haber ido a cubrir eso, como... No digo, porque hay información muy interesante, que puede ser de importancia para el público. Exactamente, para la próxima, ya tú sabes, vamos a tener a todo el mundo allá, vamos a ver si usamos a Charity Tim también y a Michael Jackson a bailar con nosotros. Oye, una pregunta que siempre le hago a los que están en esta onda del reggaetón. ¿El reggaetón quedó para quedarse? Porque hay gente que dice, no, el reggaetón va a estar unos meses y después pasa. Otro dice, el reggaetón es para siempre. Sí, esto, tú sabes, ya tú sabes, los latinos somos el futuro, igual como el hip-hop en inglés, hicieron dos o tres años y ya está casi treinta años y más. Bueno, te invito a que nos cante ahora, atención aquí, Peeblades con nosotros en Escándalo del Real. Ok, with that, put it all on play. Yo, Taz, Elliot. Taz, 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 Taz. Taz, 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 Taz. Taz, 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 Taz Me anima, un combo que luce diferente, y eso a mí me llama mucho la atención. Cada vez yo me llamo por opaca, me gustaría dedicarme a esta canción. El nuevo que anda buscando, su movimiento me tiene, y si te sigues comportando, porque te interesaré conmigo. El nuevo que anda buscando, su movimiento me tiene, y si te sigues comportando, porque te interesaré con él. Tu ves así que está, y tienes tremendo, baila el reggaeton bien, se ve que está lista para él. Tu ves así que está, y tienes tremendo, baila el reggaeton bien, se ve que está lista para él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!